Que no, Coco, los plátanos no se pelan así, cuántas faltas hace, Calembo, nunca creí que le iría a un dipalate así. Tú estando muy equivocada, China, yo estando haciendo mi mayor esfuerza, recordando que los hombres bonitas nos damos para este trabajo, ¿eh? Plate el ápilo con esos plátanos, que vienen dos camiones más y hay que pelarlos y picar los vegetales. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde fue que Calemba esté metiendo? Coco, tienes que darme cinco mil pesos más para seguir con la investigación. ¡Ojo! No gasté los cuartos con una venezolana como las últimas tres veces. Yo a ti no dando un peso más, hasta que tú no me des información a dónde estando Calembo. De verdad que yo no aguantando pelar un plátano más. Tú estás viendo, ¿eh? Yo necesitando que tú encontrando a Calembo. Yo ni cuernas puedo pegarlo. No te preocupes, Coco. Nosotros lo vamos a encontrar. No voy a descansar hasta que lo encontremos. Abusador, no. Ya yo resolví eso. Le puse toda la prueba al alicate y a la válvula. Yo sabía que el FBI iba a joder la vuelta. Bueno, yo lo que sé es que mientras esa gente estén aquí, uno no va a poder joder ni con ubrayada ni mandar mula al norte. Tú no sabes que han agarrado todos los chiperos, menos al Maduro. Pero Maduro el de Venezuela ahora se puso en eso. ¡Ay, mi madre! No, te estoy diciendo el chipero Maduro, el que puso a todo el mundo a buscarse. Nosotros nada más hablamos por Telegram con ese tipo. Bueno, entonces se supo hacer su cosa. No como Culembo, que hasta el sol de hoy no aparece. Por fin, por lo menos, en el edificio se fue el bajo también. No, HDP. Aquí la parte de dientes se acabó. No, yo ando investigando la desaparición de Culembo. ¿Pero y pa' qué? O sea que yo ni me había dado cuenta. Ah, ya yo sé. Tú lo que estás perdiendo es tiempo en eso. Mi cliente me contrató pa' encontrarlo. No diré su nombre porque es secreto. Eso fue Coco. No porque le interese, sino porque le pusieron a trabajar por él en el pica-pollo. Bueno, un día antes de él desaparecer, lo vi nervioso viendo el allanamiento del apartamento del chipero de la segunda. ¡Ay, sí! Ese tipo es tan eficiente y chipeando. Lo metí en preso. ¡Es un abuso! ¡Oh! Eso está interesante. Sígueme diciendo y traiga jugo y galletitas que uno es visita. ¡Ay, no! Ahora porque él está con Jailín. No le escribe a una. Hablando de buga, llegó uno aquí. Hablamos luego. Golosa, estoy investigando la desaparición de Culembo. Y yo sé que parece estúpido que yo hago cosas estúpidas, pero... El asunto es que Ñango me dijo que él habló contigo el día antes de desaparecer. ¡Ay, sí! Estaba muy nervioso y me preguntó cosas raras, como que dónde se podía comprar ropa de mujer. O sea, que posiblemente Culembo se declaró bélico y se mudó para vivir libre, como Sergio Carlos. Bueno, puede ser. Un poco para enfriarnos, tú ves. Pero tranquilo, que lo más que hay son vueltas para uno seguir buscándose. Carmelo, vengo de donde la golosa. Y no estaba beliqueando por cuarto, ¿eh? El punto es que tú hablaste con él el día antes de desaparecer. Ah, sí. Estaba asustado y me preguntó que si yo tuviera doscientos millones de pesos, que cómo lo transportaría si quisiera salir del país. No le hice caso, como siempre. Oh, pracha, yo sabía que a ti te gustaba perder tiempo, pero ponerte a buscar Calembo te pasaste. Una pregunta, ratica. ¿Y tú lo buscaste en el cuartico donde él duerme? Porque tú te atreves a no haber buscado ahí. Pero yo no sé de qué se quejaba Calembo. Grande me encuentro el cuartico pa' él. Oh, estos miados son de Calembo y huelen feo, pero fresco. O sea que orinó recientemente. Por favor, vete y no diciendo que me viste. Yo te pago, anda. Calembo, pero un infeliz como tú, ¿con qué tú me piensas pagar? Aunque pensándolo bien, si Culemba camina con uno, entro en negocio, ve. Por favor, no me dejando que me agarrando el FBI. Yo no pudiendo caer presa, me van a violar. No, ay. Pero tú estás loco, Calembo. ¿Y por qué el FBI estaría interesado en ti? Mirando por qué tengo cinco años chipeando y guardando to' loco alta. Oye, yo esperando que no siendo patracándome otra vez. Ya yo estoy cansado de esa. Está atracao. Está buena que me pasa. Yo sabiendo que la voz de la venezolana se pareciendo a Ñanga. Oye, loca, ¿cómo tú estando? Ah, sí, ¿verdad? Que tú tenías un año así trabajando. Silbelia no tiene colasona. No, tranquila. Mira, Calembo no apareciendo. Quedándote en el cuartica de él ahora mismo. Yo voy pa' un día de HDP y ahí subo a hablarlo contigo. Pa' el puerto de Culemba. Dátelo a ti. Ok, pero ¿qué haremos con el cuerpo después que se beba el veneno, eh? Hasta Chofán lo hace la china. Lo importante es salir de él. Oh, mira quién apareciendo. Te vamos reduciendo el suelda por desapareciendo así. Váyase al diablo, coquita de lo prachado. Yo teniendo mi cuarta. Pa' que sepa, Calembo tiene cinco años chipeando y guardó todo ese dinero. Oh, prachalo, que es bruto ese sucito porque pasa hambre y no comprase na' con todos esos cuartos. Dice, pa' no levantar sospechas. Yo lo que siendo una dura, si yo comiendo bien, ustedes dándose cuentos que yo teniendo cuarta, entonces yo me quedé pasando trabajo igual. ¿Tú estás sabiendo que tú estás diciendo un disparate, verlo? Yo lo que necesitando, busca la forma de que el FBI no me haga randa. Yo compartiendo el dinela con ustedes. Wea, el FBI agarró al rey del chipeo y no a Jason Wong, eh, sino a la roca. Tenía pila de dinero clavado allá en el cuarto de Calembo. Pero yo teniendo a todos los computadores apagados, ¿cómo encontrando mi cuarta? Ah, es que como tú no apareciendo, le dije a loco, pa' darle tu trabaja y que pudiendo dormir en tu cuarta y ves películas en tu computador. ¡Ay, tú eso cuarta! Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante.